hola gama youtuber bienvenido nuevamente a mi canal aquí vuelvo nuevamente a hacer otro unboxing en mi canal en mi comienzo comencé a mostrar únicamente lo que eran celulares y lo he variado mucho le mostraba hasta vídeos de turismo y obviamente también quise mostrarle algo que hasta muy moda como los cuadricopteros así que aquí me llegó otro cuadricoptero en la china el cual vale más o menos 89 dólares abajo los detalles que los enlaces donde lo pueden comprar a mí se me mora más o menos 30 días a mi país a cali colombia así que el envío demora dependiendo de qué país sea lo interesante es de que el envío es completamente gratis así que vamos a destaparlo aquí rápidamente y bueno ya lo saqué de la primera protección en la forma así la forma como lo envían los chinos aquí podemos ver la referencia la referencia de este cuadricoptero o marca es jd jean x jean de a para mayores de 14 años este es el pioner ufo fpb si no estoy mal este funciona con un sistema fp de 5.8 gigahertz eso quiere decir que podemos utilizar las tapas que son especiales para los drones de carreras para ver en primera persona lo que este drone esté firmando si no estoy mal viene con una pequeña pantalla como dice aquí muestra la caja según la caja debe venir con una pequeña pantalla para ver en tiempo real lo que está filmando o lo que estaba viendo viene con un control de 2.4 gbhz viene con varias opciones grabación giroscopio fpb a 5.8 gbhz hace giros entre 60 y tiene también luces que podemos prender y apagar automáticamente entonces sigamos destapando este cuadricoptero miremos a ver por qué lado lo voy a destapar hasta palo por acá el cuadricoptero muy bien organizado aquí en la parte encima podemos ver todo lo más importante la pantalla y les había mencionado el 7 repuesto protector de hélices y demás por debajo de otras cosas por la parte de abajo está el control remoto y tenemos el control remoto y viene con un pequeño instructivo y tiene aquí algo interesante y es que las hélices se pueden para poder volar este cuadricoptero las 6 deben ser activadas y desactivadas esto es básicamente lo que llamamos como armar el cuadricoptero y desarmar el cuadricoptero luego vamos a ver en otro vídeo cómo se hace esto y tiene muy bien nombrado que lo que hace cada botón aquí no dice muchas veces no sabemos quién hace cada botón y es frustrante tener que leer estos manuales que vienen en chino o inglés pero este control es muy claro aquí vemos que con este botón se controla la velocidad del cuadricoptero con este hacemos los giros 360 con este activamos el headless mode tomamos fotos tomamos vídeo con una tecla se retorna al cuadricoptero eso habría que enseñarlo activamos las luces y un botón para estar y esto no sé qué para qué será eso miramos a cuántas pila utilizan está cerrado pero este compartimiento es más o menos de cuatro pilas si no estoy mal sigamos mirando aquí lo que viene dentro de esta caja entonces aquí podemos ver que tenemos una dos tres cuatro hélices de repuesto muy importante cuando estamos pensando volar tener hélices de repuesto normalmente nunca las utilizó ya que estas hélices son muy muy buenas pueden ver lo flexibles que son y no se rompe con facilidad entonces tenemos cuatro hélices de repuestos tenemos el cargador para el monitor creo que este es para el monitor este debe ser para la batería y esto es lo que me sorprende de los chinos siempre nos mandan a regalar un micro una micro sd en este caso esta es de 4 gigas yo pienso que en la china en los árboles crecen las micro sds porque siempre nos la regalan viene aquí la antena de recepción de vídeo destornillador tornillos otro destornillador eso como que crece en los ríos también nos mandan a regalar siempre y esto no sé para qué es pero luego nos daremos cuenta para qué es entonces tenemos las protecciones de las hélices no olviden siempre ponérselas en el siguiente vídeo les mostraré cómo poner estas hélices o protectores de hélices tenemos aquí la pantalla esta pémola y una muy buena pantalla esta cosa que está aquí es básicamente cuando hay mucha luz es difícil ver estas pantallas entonces esto nos está para como los brillo del sol y aquí debe ir el control así que en la que tenía otra cosa que debe ir aquí de esta manera atornillada y sobre el control y obviamente tiene el manual como les dije es frustrante estos manuales otros de chinos porque normalmente todo viene en chino y vamos a ver si está en inglés al menos si tenemos inglés y tenemos instrucciones de cómo armar y desarmar completamente este drone este sería el manual básico o rápido y este sería el manual completo con todas las instrucciones de cómo armar y desarmar para qué sirve cada botón como armar y desarmar este cuadricoptero que es muy interesante esto la mayoría de los drones no tienen esta función de armar y desarmar esto es muy interesante para no ir a activar el drone de manera equivocada o por error y finalmente saquemos este drone que tiene un diseño increíble pueden verlo efectivamente parece como un ovni parece también un vídeo y dj inspire 1 tiene con su cámara y frontal viene con su sistema de transmisión de vídeo que es este básicamente esa antenita es para transmitir el vídeo lo ideal es tenerla de esta forma cuando vayamos a volar ponerla hacia abajo va a tener la mayor cantidad y la mejor calidad de recepción de vídeo y aquí tenemos el compartimiento de la batería vamos a mirar qué batería tiene y este cuadro control utiliza baterías de 600 miliamperios 3.7 voltios de esas baterías tengo yo bastantes así que van puede hacer distintas pruebas aunque las baterías que yo tengo de éstas tienen un conector distinto me parece si no estoy mal por igual este drone está muy chévere en los siguientes vídeos haré unas pruebas de vuelo para que ustedes lo vean como se vuela como maniobrarlo consejos de vuelo y muchas otras cosas más eso fue todo por este unboxing de este increíble drone este es el jota de 509 bueno otras cosas que me parecieron interesantes mostrar es de que a este drone viene con un botón de encendido y apagado y lo podemos ver ahí está apagado y aquí lo prendemos aunque suene pronto raro que me parezca raro que no lo traigan pero hay drones que no traen este racco switch de encendido y apagado y es interesante tener un botón de encendido y apagado porque cuando ponemos la batería inmediatamente se prende el drone entonces aquí le ponemos la batería y luego decimos nosotros cuando prenderlo y apagarlo y esta camarita que está aquí como podemos ver la podemos retirar si no estoy mal y eso también es interesante ya que cuando hagamos nuestros primeros vuelos lo ideal sería retirar esta cámara para evitar de pronto irla a dañar y luego ya cuando dominemos por completo el drone a decirle la podemos poner nuevamente y hacer nuestros vídeos en el aire y además cuando estemos volando y aprendiendo si le quitamos la cámara en esta unidad de transmisión de vídeo nos va a durar mucho más tiempo de vuelo el cuadricóptero otro no olviden suscribirse a mi canal cualquier pregunta comentario o sugerencia no olviden darle like manito arriba gracias